Bueno, te mando este tema, Pablo, a ver si más o menos a ver qué te parece. Le falta un montón, pero por lo menos ya para ver que tengas una idea. Sentado en mi rancho solo, con mi guitarra primera, escribiendo esta milonga llegué a una cuenta certera. Yo nunca he tenido nada, y nada pienso tener, por más que trabaje un pío, siempre lo mismo ha de ser. Por mi trabajo me pagan, lo justo para vivir, para vivir es el dicho, se entiende pa' no morir. Y si trabajan pa' uno, el uno gana por cien. Si los cien ganan por uno, así la cuenta está bien. La cuenta siempre es la misma, fue un vivo que la sacó, y desde hace mucho tiempo la pucha que lo tiró. Siempre comiendo lo mismo, siempre pisando sin suerte, que para el pobre no hay cambio si no le llega la muerte. Guitarra mi compañera, tu destino es mi destino, como si yo con la carreta haciendo el mismo camino. Y ya está.